Hola señor, ¿cuánto vale el conejo? ¿Qué conejo, weón? ¿Qué guay está ahí hablando? Ese es el conejo de ahí, ¿cuánto vale ese conejo, señor? Señor, esa es mi hija, eso no es un conejo. ¿Cuánto vale su hija, señor? Mi hija no está a la venta, weón, ¿qué te pasa? Entonces, ¿por qué puso a su hija en la jaula de los conejos y no le iba a vender? Eso es una cuna, weón, ¿qué guay te pasa? 15 mil pesos está en la República Chilena y me llevo el perro también. Señor, ese es otro niño, esto es un jardín infantil, ¿se puede ir de aquí, por favor? Si esto es un jardín infantil, ¿por qué en la entrada dice ferretería? ¿Dónde leíste que decía ferretería, weón? ¿Y quién dijo que yo sé leer? ¿Cómo entraste, weón? ¿Quién dejó entrar? Yo no entré, yo dormí aquí. ¡Ándate, concha, tu madre, weón! 18 mil 500 pesos, última oferta. ¡Huevan a los pacos, weón! Si me sigue gritando me voy a ir y va a perder un cliente, señor. Vete lo que te ve, esa pendeja también. ¡Huevan a los pacos, weón! Chau! ¡Huevan a los pacos, weón! Chau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!